Hola, soy Roberto Carlos y os quiero comentar algunos de mis 5 goles favoritos con la camiseta de Real Madrid. Vamos a empezar con, claro, el primer gol. Ha sido un balón parado. El partido contra el Betis, donde Prats puso la barrera. Y yo golpeé con la parte exterior del pie y ha sido un partido muy importante en mi vida. El segundo gol más importante de los 5 ha sido en el partido Real Madrid contra el Recreativo de Huelva. Minuto 92, creo. Íbamos empatado a 2. Y es claro que ha sido un partido importante porque metí el gol y prácticamente ahí hemos conseguido ser campeones de lucha. Mi tercer gol favorito ha sido contra el Barcelona. Que es un partido que hicimos, ha sido un partido. Y un balón de, creo que, 35 a 40 metros. Un partido muy fuerte y el balón ha hecho un extraño delante de Arnault. Entonces, ese es uno de los goles también que a mí me gusta muchísimo. Mi cuarto gol favorito ha sido contra el Bayern Leverkusen, en un partido de Champions, donde el Madrid tenía muchísima dificultad en ganar en Alemania. Y aquel partido metí dos goles. Y uno de ellos, que roba el balón en defensa, que la controla mal, la roba. Y la meto con la parte izquierda, en el lado izquierdo del portero. También ha sido un gol muy importante en mi carrera, claro. Real Madrid, Bayern Leverkusen, en Alemania. Y mi quinto gol favorito ha sido un partido también de Champions. Real Madrid, Olympique de Marsella, donde David Beckham, del córner, saca el balón atrás. Yo esperaba fuera del área, la golpeé con la parte izquierda del pie, el balón botó. Y ha ido muy rápido a la portería. Otro gol importante en mi carrera. Son mis cinco goles favoritos durante todo el tiempo que he jugado en este gran club, que es el Real Madrid. Son mis cinco goles favoritos durante todo el tiempo que he jugado en este gran club.